Un triunfo conjunto en meta y miles de victorias femeninas. La segunda edición de la carrera 10KFEM volvía a ser un reto conseguido para muchas mujeres y una fiesta deportiva para celebrar el Día Internacional de la Mujer a golpe de zancada. Una victoria para miles de mujeres que repetían en esta segunda edición o que buscaban y conseguían el primer reto de acabar una prueba de 10.000 metros para celebrarlo a lo grande en la línea de meta. Sí, pues muy bien, súper contenta. Muy buen ambiente. No, es la segunda vez que hago de 10 kilómetros. Y muy bien, muy contenta. Muy bien, la verdad es que mejor de lo que esperábamos. Para lo poco que entrenamos, muy bien. Contentísima, he entrado con una compañera, con Elena. Me han venido juntas toda la carrera. Y creíamos que no la podríamos hacer o que nos pararíamos. Y no hemos parado ni un segundo. Todo el tiempo corriendo. Doblete de cárnica serrano con sus atletas de élite Fátima Ayachi e Isabel Checa entrando primeras y juntas en la meta. Un doble triunfo femenino con un tiempo de 36 minutos y 11 segundos en un día donde poco importaba el crono. Pues sí, hoy la verdad que era un día para disfrutar. Hoy era un día de la mujer y la verdad que hemos disfrutado mucho tanto Fátima como yo y esperamos el año que viene volver a repetirlo. Sí, como dice mi amiga, es hoy el día de las mujeres. Tenemos que disfrutar con las chicas y estamos muy contentas de esta carrera. Una carrera para dar visibilidad a la cada día más importante y crecente presencia de la mujer en el mundo del deporte en general y en el running en particular comenzando en nuestra ciudad por el circuito de carreras populares y terminando con el Marazón de Valencia. Así es, estamos celebrando el Día de la Mujer Deportista 2.000 mujeres corriendo en una apuesta fuerte que ha hecho nosotras deportistas con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal por tener en este recorrido un recorrido más urbano, salir del río para ganar en visibilidad y tener un buen circuito. Yo creo que hemos disfrutado todos y las mujeres hemos ganado la carrera. Otra mañana de deporte, diversión y por supuesto de solidaridad ya que la vertiente solidaria del 10 CAFEM fue la protagonizada por María y su carro empujado por José Le Ferré, una niña afectada por el síndrome de red y que recogerá las donaciones solidarias para que la Asociación Española de Síndrome de Red pueda llevar a cabo un proyecto de musicoterapia.